La tierna respuesta de la princesa Kate a la niña que le preguntó por qué no llevaba vestido. La princesa Kate dio una linda respuesta a una niña que le preguntó por qué no llevaba vestido durante un viaje a Cumbria. Durante el viaje, la princesa de Gales, de 41 años, lució informal y elegante mientras esquilaba una oveja. Viajó a la región para celebrar la resiliencia y el espíritu de las comunidades agrícolas y estuvo acompañada por el príncipe William. Si bien a la mayoría de la gente le encantó el look informal de Kate, una chaqueta verde oliva de 275 libras de Troy London sobre una camisa blanca y un jersey gris, con jeans ajustados negros y botas de montaña de gamuza de 250 libras de Chloe. Una niña pequeña no quedó tan impresionada, informó People. Estaba muy decepcionada de que la madre de tres hijos no estuviera vestida como la princesa Elsa de Disney. La niña y su hermana le regalaron a Kate un ramo de flores durante el día y le estrecharon la mano, informa People. Su padre dijo, es una princesa, te encantan las princesas. Luego le dijo a Kate, querías saber si usarías tu vestido de princesa Elsa. La respuesta de Kate hacia la pequeña fue completamente adorable. Ella dijo, lo sé, lo siento, vine con pantalones y abrigo porque voy a ver unas ovejas. Kate y William se unieron a una celebración para reconocer la contribución de personas y organizaciones locales en el apoyo a comunidades y familias en toda Cumbria.